bienvenidos a la casa de Dios, amén. Aleluya, le voy a pedir que se ponga de pie en esta noche y vamos a hacer una oración, amén, hermanos, estamos los que estamos ahorita pero vamos a pedir al Señor, verdad, que los que vienen en camino, el Señor apresure sus pasos y que todos juntos, mi hermanos, amén, como pueblo del Señor vamos a alabar al Señor, gracias a Dios. Vamos a hacer esta oración pero no es un servicio de evangelismo, pero también sabemos que es un servicio de alabanza, amén, aleluya, así que le voy a pedir juntamente con los hermanos Josías, verdad, eleve su voz, hermano, amén la palabra de Dios dice, donde están dos o tres en mi nombre, verdad, amén, yo sé que haremos más de tres el Señor prometió estar en medio de nosotros, aleluya gloria a Dios, vamos a dar un fuerte gloria a Dios y vamos a hacer esta oración, amén uno, dos, tres, gloria a Dios, porque el Señor está aquí, amén vamos a orar, Padre maravilloso, en el nombre precioso de Jesús Señor, venimos ante su linda presencia, Padre, aleluya, Señor dándole a usted la gloria y la honra, Padre, gracias por los que estamos aquí, Señor gracias por su grande amor, su grande misericordia, estamos de pie, Padre usted nos tiene aquí, Señor, con vida, Padre nos tiene sin dolor, Señor, gracias, Padre gracias por su grande amor, su grande misericordia, Padre pedimos, Señor, que nos bendiga, Padre, bendígalo, Señor oh, Padre, aleluya, gracias por su grande amor, Señor le pedimos, Padre, que usted tome en completo control de principio a fin, Señor pedimos, Padre, que eche fuera, Padre, todo estorbo, todo lo que estorbe, Padre y que su presencia esté aquí, Padre, la declaramos, Padre en esta noche, en este servicio, declaramos su linda presencia, Padre porque usted lo prometió, Señor, aleluya gracias, Padre, y de todo espíritu de distracción, Padre que este tiempo, Señor, es de usted, Padre este tiempo le pertenece a usted, Señor oh, Padre bendito, que nuestra mente, nuestro corazón esté en usted, Padre que vengamos dispuestos, Señor, a adorarle, a glorificarle, Padre a darle la gloria, a darle la honra, Señor, por lo que usted sigue haciendo en nuestra vida, Padre, aleluya, Señor declaramos su presencia, declaramos victoria en este servicio, Padre bendito, aleluya dómenos, Señor, en sus lindas manos, Padre si alguien viene cansado, Señor, con dolor físicamente ponga su mano sobre ese cuerpo, Padre y sale, Señor, en el nombre de Jesús, Padre a los que nos están mirando, Señor, aleluya salenos también, Padre, en su cuerpo, Señor que usted nos trajo a libertad para adorarle, Padre para exaltarle, mi Dios gracias, Padre, por su linda presencia porque la podemos sentir, Señor su grande amor, Padre su misericordia, Señor por cada uno de nosotros, Padre gracias, gracias, Señor gracias, mi Dios aleluya, aleluya, porque usted es bueno, Padre aleluya, porque usted no nos va a conformar nuestras iniquidades, Señor sino que es grande, Padre, aleluya grande en su amor y su misericordia aleluya, tome usted el control bendiga en alabanza, bendiga Señor, todo lo que se lleve a cabo en este servicio, Padre es para su gloria y para su honra, mi Dios se lo pedimos en este nombre que sobre todo nombre, Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret gracias, mi Señor aleluya gloria a Dios, gloria a Dios vamos a darle un fuerte aplauso al Señor que la amén porque usted se la merece aleluya el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu toda la gloria y toda la honra aleluya, Dios gracias, mi Dios aleluya, gloria a Dios gloria a Dios así que este tiempo a quien corresponde, hermano aleluya gracias, Señor aleluya gloria a Dios gracias aleluya aleluya yo me bendiga todos los hermanos en esta aleluya y hasta la vacana guerra pasó por la vacana Padre en esta hora Padre yo respendo todo espíritu Padre de cansancio en esta noche todo espíritu de cansancio en esta hora que vas fuera ahora en el nombre de Jesús todo lo que cabe está en esta hora que el Señor te reprenda ahora en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret con espíritu de cansancio fuera 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 en el nombre poderoso de Jesús porque en esta noche venimos a adorarle en espíritu y en verdad quiero que hagan su vida amados hermanos en Hebreo capítulo 12 versículo 5 al 11 cuando lo tengas puede decir a mí Hebreo capítulo 12 versículo 5 al 11 vamos a estar leyendo pues en palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y a su letra dice y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo hijos míos no no menosprecéis la disciplina del Señor ni desmayéis cuando eres reprendido por él porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo y soportáis la disciplina de Dios os trata como a hijos porque que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina pero si los deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces son bastardos y no hijos por otra parte por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y nos veneramos porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus vivientes y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para los que no es provechoso para que participemos de su santidad es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después del fruto pasible de justicia de los que en ella han sido ejercitados gloria a Dios aleluya yo no pecaré en el océano en el Espíritu con Dios y yo no pecaré a Dios en el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale! Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Cristo vive. Cristo viene. ¿Cuántos se van con Cristo? ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos se van con Cristo? Si usted se va con Cristo, denle un fuerte aplauso. Denle un fuerte aplauso. Si usted lo espera, si usted lo espera. El Espíritu y la esposa dicen que él, y el que oye, dime, ven. Y el que quiere ser, venga. Y el que desea que tome lastriculamente del agua de la vida. No se sienta todavía. Quiero perecarles con unos minutos, con el tema tiempo finales. Dile al que te queda al lado. ¿Será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre? Pero díganse al en serio, amado. Díganse al en serio, díganle. ¿Será como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre? Cristo viene, estamos en tiempos finales, amados. Quiero que repita esto después de mí. Tres veces escuché que de Dios es el poder. Tres veces escuché que de Dios es el poder. Y si de Dios es el poder, aquí va a descender, aquí va a descender. Y si de Dios es el poder, aquí va a descender. Y el Espíritu Santo me decía, quiero que hables esta palabra, mi pueblo. Porque hay dos nombres que se le están olvidando, mi pueblo. Dos nombres que tienen gran peso en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y le dije, Espíritu Santo, ¿cuáles son? Y me dijo el Espíritu Santo. Número uno, tiempos finales. Número dos, Cristo viene. La Biblia habla en Mateo 24, capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fueran acordados, nadie será salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acordados. Tome asiento y abra su Biblia en Mateo, capítulo 24, versículo 36, 39. Mateo, capítulo 24, versículo 36, 39. Cuando lo tengas, dígame. Amén. La palabra dice, Pero el día y la hora, nadie la sabe, ni aún los ángeles del cielo, si no solo mi Padre, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron, hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y así hay amados, en estos tiempos hay muchos cristianos, y gente allá afuera, que están como en los días de Noé, viendo evidencia del Hijo del Hombre. Vemos como gente muere, vemos terremotos, vemos huracanes, vemos guerras, gente matándose con otros. Hace poco vi el último terremoto en Marruecos, y le dije, Padre, ten misericordia, y el Espíritu Santo me lo bendijo, es necesario que esto suceda, y el Espíritu Santo me llevó a Mateo, capítulo 24, versículo 35, dice, el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará, y el cielo y la tierra pasará, más mi palabra no pasará. Aleluya, y el bendito Dios. Y le dije, Padre, ¿cómo es que suceden los terremotos, o cómo se forman? Y me dijo, los terremotos no se forman, ni suceden, sino cuando yo hablo, es que suceden, ni se forman. Lo voy a repetir, escuche bien esto, te dice el Padre, los terremotos no se forman, ni suceden, sino cuando yo hablo, es que suceden, ni se forman. Y me dijo, ve a Salmo 114, versículo 7, y dice, tiembla la tierra, aunque la presencia del Señor, tiembla la tierra, ante la presencia del Señor. Y en Éxodo, capítulo 19, versículo 16, dice, y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, hubo relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido de trompetas, y tembló todo el pueblo, que estaba en el campamento. Y en Éxodo, capítulo 20, versículo 18, dice su palabra, y todo el pueblo, percibía los truenos, los relámpagos, y el sonido de la trompeta, y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron, y se mantuvieron a distancia. Y el Espíritu Santo, mi Dios me dijo, ahí está tu respuesta, me dijo, los terremotos, maremotos que están pasando, es porque estoy hablando a mi pueblo, que el tiempo se acerca, Cristo viene pronto, Dios te dice en esta noche, que estoy gritando, y cada vez más fuerte, estoy gritando, y cada vez más fuerte, se escucha mi grito, el fin se acerca, tiembla la tierra, o la más fuerte, la más fuerte, la más caiga, la más baja, y el salmo 104, dice, que Dios mira la tierra, y ella tiembla, toca los montes, y humean, pero mucha gente, dentro, y fuera de la iglesia, no están entendiendo, que Cristo viene pronto, que Cristo se acerca, y en Génesis capítulo 6, versículo 3, dice su palabra, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu, con el hombre, para siempre, porque ciertamente, Él escarte, mas hará en sus días, 120 años, y ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, al 6 dice, y vio Jehová, que la maldad de los hombres, era mucha en la tierra, y todos los signos, de los pensamientos, del corazón de ellos, eran discontinuos, solamente, al mal, y se arrepintió Jehová, de haber hecho al hombre, en la tierra, y le doyó en su corazón, y se arrepintió Jehová, de haber hecho al hombre, en la tierra, y le doyó su corazón, y en Génesis capítulo 6, versículo 13, dice su palabra, Dios, dijo pues, Dios a Noé, Él decidió, el fin de todo ser, porque la tierra, está llena de violencia, a causa, de ellos, y es aquí que yo, que yo los destruiré, con la tierra, escuchen bien, lo que el Padre está hablando, la tierra, está llena de violencia, los destruiré, pero no solo a ustedes, dice el Señor, sino también, con la tierra, y aquí en la tierra, no solo estamos nosotros, sino también, hay naturaleza, plantas, animales, mar, y ser marino, y Dios te dice, en esta noche, amado hermano, haz tu narca, haz tu narca de madera, prepara tu narca, prepara tu narca, haz tu narca de madera, prepara tu narca, y ahí podemos ver, donde, donde leímos, en los versículos, que el mismo acontecimiento, que va a pasar, que pasó en los días de Noé, van a pasar en estos tiempos, y Dios te dice, he decidido, el fin de todo ser, porque la tierra, está llena de violencia, haz tu narca, te dice Jehová, esta noche, haz tu narca, prepara tu narca, que Cristo viene pronto, por una iglesia, santa, en Génesis capítulo 6, versículo 17, dice, he aquí que yo traigo, un diluvio, de agua sobre la tierra, para destruir toda carne, el que haya espíritu de vida, debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra, morirá, y vemos aquí, en este diluvio, que viene, después que la iglesia, huele con el amado, es mucho más fuerte, que el diluvio, que aconteció, en los días de Noé, este diluvio, que viene después, que se cierran, que se cierran las puertas, del arca, y la iglesia, huele con el amado, es más fuerte, que, que en este diluvio, no va a haber, quien sobreviva, o quede de pie, ni hombre, ni animal, ni potestad, ni principado, en este diluvio, que viene, después que se cierran, las puertas del arca, y la iglesia, huele con el amado, es tan fuerte, amados hermanos, que en este diluvio, no va a haber, quien sobreviva, o quede de pie, ni hombre, ni animal, ni principado, ni potestad, ándale más sana, y este diluvio, que viene, son los, los jinetes, del apocalipsis, en el capítulo sexto, amados hermanos, de apocalipsis, el capítulo, habla de un pergamino, en la mano derecha, de Dios, que está sellado, con siete sellos, en este escenario, Jesús abre, los primeros cuatro, sellos, estos cuatro jinetes, están montados, en caballos, con diferentes colores, el primer caballo, y el jinete, está montado, en un caballo blanco, el segundo jinete, monta su caballo, con color rojo, el tercer jinete, monta su caballo, con color negro, el cuarto jinete, monta, su caballo, con el color amarillo, y estos cuatro jinetes, representan, la conquista, la gloria, la guerra, el hambre, y la muerte, y cada uno, tiene un significado, el primer jinete, en apocalipsis, capítulo seis, versículo uno, al dos dice, y hay vi, cuando el cordero, abrió, uno de los sellos, y oí, uno de los cuatro seres vivientes, decir, como voz de truenos, ven, y mira, y miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba, tenía un arco, y le fue dando una corona, y salió venciendo, para vencer, observa aquí, que el jinete, está, sobre un caballo blanco, con un arco, y una corona, y hay una teoría, muchos teólogos, y muchos cristianos, dicen, que este jinete es Cristo, que es el santo, y yo también creo, que este es Cristo, que este es el santo, porque en apocalipsis, capítulo diecinueve, versículo once, al trece, dice, entonces, y el cielo, abierto, y hay un caballo blanco, y el que lo montaba, se llamaba, fiel y verdadero, y sus ojos, eran como llamas de fuego, y había en su cabeza, muchas diálemas, y tenía un hombre escrito, que ninguno conocía, sino el mismo, y estaba vestido de ropa, tenida en sangre, y su nombre era el verbo de Dios, el segundo jinete habla en Apocalipsis, capítulo, seibers, seibers, atuvali o anay, sacatu, ufali o anay, ufali o anay, en el capítulo, en el capítulo, en el capítulo, capítulo seis, versículo tres, el cuento, cuando abrió el segundo sello, ahí, oí el segundo ser viviente, que decía, ven y mira, y salió otro caballo, un bermejo, y el que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra, la paz, y que se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada, y podemos ver que a, que a este se le dio, una espada, y el caballo rojo, y la espada, esto simboliza, guerra, muerte, derramamiento de sangre, y el tercer jinete, dice en Apocalipsis seis, del capítulo seis, versículo cinco, al seis, dice, cuando abrió el tercer sello, al oír al tercer ser viviente, que decía, ven y mira, y miré, y llega aquí un caballo negro, y el que lo montaba, tenía una balanza, en la mano, y oí una voz de en medio, de los cuatro seres vivientes, que decía, dos libras de trigo, por un denario, y seis libras de cebada, por un denario, pero no dañes el aceite, ni el vino, y podemos ver aquí, que el jinete, y el caballo son negro, simboliza, hambruna, la escasez de hambre, porque dice que en su mano, lleva una balanza, vamos al cuarto, el cuarto jinete, dice en Apocalipsis, capítulo seis, versículo siete, el ocho, dice, cuando vio el cuarto sello, oí la voz, del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira, y miré, y este un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía por nombre muerte, y el alem le seguía, y le fue dado, porque está sobre la cuarta parte, de la tierra, para matar, con espada, con hambre, con mortandad, y con la tierra, de la tierra, este cuarto jinete, está montado en un caballo amarillo, y trajo a poner la muerte, y la pestilencia, el jinete representa la muerte, y el caballo representa la pestilencia, y para mí, amados hermanos, este es uno de los más terribles, de los cuatro, de los cuatro jinetes, porque este jinete, nadie puede escapar, porque este jinete, representa muerte, y pestilencia, y a este jinete, y a su caballo, lo sigue el Hades, escuche que terrible es este jinete, que dice que, la palabra dice que él va al frente, y que le fue dado potestad, sobre la cuarta parte, de la tierra, para matar con espada, con hambre, y con mortandad, y le trae a este jinete, para el Hades, con la boca abierta, recibiendo a los muertos, y este jinete, va matando con su espada, escuche esto, esto está tremendo, amados, Dios nos libre, y nos guarde, y que ya no estemos aquí, para cuando sufren los acontecimientos, de que Dios abra los siete sellos, el jinete, y su caballo, dice que va al frente, matando con su espada, y el Hades va detrás, recibiendo a los muertos, para condenación eterna, o para castigo por los pecados, y el Hades representa el infierno, es un lugar, al que van todas las almas, para cumplir una pena eterna, y esta noche, amados hermanos, Dios te dice esta noche, escuche bien, prepara tu barca, que el fin se acerca, señales se están viendo, prepara tu barca, para que el Espíritu Santo, pueda morar en ti, y pueda salvar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, es tiempo que te levantes, como lo es, es tiempo que te levantes, para predicarle a tu familia, para predicarle a tu esposo y pío, para predicarle a tu esposo y pía, para predicarle a tu familia y pía, es tiempo iglesia, es tiempo pueblo, y así como lo es, te levantes, y salgas allá afuera, por cada dos de esos animalitos, que se están perdiendo allá afuera, a lo mejor en la droga, en la prostitución, en la homosexualidad, es tiempo que salgas afuera por ellos, y los metas dentro del arca, porque cuando las puertas del arca se cierren, ya nadie puede entrar en el arca, entonces quedará fin, Dios dice, en su palabra, y los echarán en el horno, de fuego, y ahí será el lloro, y el cubrir de dientes, vemos amados, que en los tiempos de Noel, que las primeras arcas, y las puertas eran físicas, pero esta segunda, puerta, y el arca que te vengo a dar, en esta noche, es espiritual, hay una puerta espiritual, y hay un arca espiritual, la Biblia dice en San Juan, capítulo 10, versículo 9, Cristo dice, yo soy la puerta, y el que por mí entra, será salvo, Cristo dice, yo soy la puerta, y el que por mí entra, será salvo, y aquí podemos ver, que Jesús es la puerta, y el cielo es el arca, y para poder entrar, al arca del cielo, al arca de la salvación, primero, hay que entrar por la puerta, que es Cristo Jesús, yo te vengo a decir, amado hermano, así que aprovecha esta noche, de hacer tu decisión, ahorita que las puertas, están abiertas, para entrar al arca de la salvación, porque Dios está, está a punto de cerrar las puertas, así como en los días de Noé, por segunda vez, Dios cerrará las puertas, del arca de la salvación, del cielo, Dios anda buscando, amados hermanos, en esta noche, un Noé para estos tiempos, un Noé que se comprometa, aquí en la tierra, a hacer una puerta, para muchos allá afuera, donde puedan entrar, al arca de la salvación, que es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo me dijo, quiero que ungas, todo aquel que quiera comprometerse, en la iglesia de carpintería, a hacer un Noé, para su familia, para sus hijos, para el drogadicto, para el borracho, para la prostituta, para el méndigo, y para el huérfano, y esta noche, amados hermanos, yo quiero orar por ti, y el Espíritu Santo me dijo, ora, y unge con aceite, solo aquel, que pase al altar, solamente a la persona, que se quiera comprometer conmigo, yo traigo este aceite, amados hermanos, ayunado y orado, para orar por ti, en esta noche, y unirte como un Noé, para estos tiempos, así que yo quiero hacerte, la administración, que pase al altar, todo aquel, que quiera comprometerse, con el Señor, esta noche, voy a orar por ti, voy a poner este aceite, sobre ti, para que el Señor, te unja, como un Noé, para estos tiempos, así que el altar, está abierto, para todo aquel, que se quiera comprometer, voy a orar solamente, por aquel, que quiera comprometerse, con el Señor, escuchen bien, aleluya, aleluya, listo, aleluya, aleluya, maravilloso, Dios, le adoramos, ayer, amados hermanos, mientras los que van a pasar, pasen, y los que no, gloria al Señor, pero ayer, mientras, el pastor terminaba, de predicar, dijo que nos, que nos pararemos, para orar, y de repente estaba parado yo en este asiento de frente y de repente vi cuando un ángel anda debajo tu reflexión y me tocó el pie izquierdo amando cuando ese ángel me tocó el pie izquierdo al instante me quedé sin fuerza en mis pies y caí en las pies sentado sin fuerza en mis pies y el Espíritu Santo me dijo ese mismo ángel que descendió y que tocó va a descender en esta noche y lo va a tocar a cada uno de ustedes así que no te sorprendas si esta noche sientes una parte de los cuerpos que se me duermen o te quedas sin fuerza o tus pies se me duermen a la batalla de la batalla así que el mismo ángel que me tocó ayer te va a tocar esta noche este ángel que me ha estado apareciendo varias noches en sueños en misiones me ha estado dando a mi mente el sueño y lo he visto literalmente y también lo he visto rodeando mi casa por las madrugadas a una velocidad rápida como un flash y Dios me dijo te entrego un lenguaje un idioma para que llames a ese ángel y el Espíritu Santo me dijo el ángel que te ha sido asignado para que camine contigo en esta noche ese mismo ángel que te me ha estado apareciendo se te va a aparecer en esta noche venga a mi iglesia y te va a tocar y te va a llenar y te va a llenar y te va a abrir para mi iglesia vamos a levantar una opción le hago un último llamado que pasen solo a aquel que quieran orar por el que quieran comprometer con Cristo no con el hombre no con la iglesia no con el pastor sino con Cristo Jesús a que predique su palabra a suerte a tiempo y fuera de tiempo es tiempo iglesia que te levantes como uno es para estos tiempos y que el Espíritu de Dios te busca como uno es con su santo Espíritu para que lleves a razón ángel de Jehová ángel de Jehová haz como tú quieras que el escenario es tuyo que el escenario es tuyo papá hasta la próxima para que los no vayan a nadie madre es el nombre de Jesús madre en esta hora yo te pido padre santo como un soberano madre para que le digas tu palabra para estos tiempos ahora fuego 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 padre 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 yo te pido en esta hora padre que juzga que juzga con tu alma con tu alma con tu alma con tu espíritu para predicar tu palabra ahora 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 en el nombre de Jesús ahora de la sangre fuego de Dios fuego de Dios ahora que juzga que juzga בר que juzga tu yerni Padre, por tu tanto espíritu como uno va a estar en otro tiempo para predicar tu palabra ahora sobre ella, ahora más. Ahora que no te dejes tu de la cabeza. Padre, que no te dejes tu de la cabeza. Shakira de Dios, en el nombre de Jesús, Padre, que pida ya hasta ahora. Padre, que juzgan a esta negra, Padre, como uno va a estar con el Espíritu, Padre, para predicar tu palabra ahora sobre el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de la cabeza, en el nombre de Jesús de la cabeza. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego de Dios, tu te manda! ¡Fuego de Dios, Padre! ¡Fuego de Dios, Padre! ¡Fuego de Dios, Padre, que en esta hora, que no va a ser! ¡Fuego de Dios, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego de Dios, ¡Fuego de Dios, todo! ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios en el altar! ¡Fuego de Dios en el altar! ¡Padre! ¡Jehová! ¡Ángeles de Jehová! ¡Ángeles de Jehová! ¡Padre! ¡Espíritu de poder! ¡Mitad fuego! ¡Mitad reemplazó! ¡Padre! ¡En esta hora yo te pido, Padre, en el nombre! ¡Que es sobre todo nombre! ¡Que es sobre todo nombre! ¡Que es sobre todo nombre! ¡Yo te pido que ungas, Padre! ¡Vaya esperas, Padre! ¡Como un mujer, Padre! ¡Para que te diga tu palabra! ¡Colución, poder! ¡A vos, ayer! ¡A, vay! ¡A, vay! ¡A, vay! ¡Colución, poder! ¡A, vay! ¡Deben estar aquí el que me apareció la palombada, Padre! ¡A, se viní en trinidad esta noche! ¡Que tú estás duviendo, Padre! ¡Hagan a las callas! ¡Qué está duviendo, Padre! ¡Con tus ojos queridos, Padre! ¡Esta noche! ¡Cuidito! ¡A, vay! ¡A, vay! ¡A, vay! ¡Fuego! 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 ¡Fuego de Dios! ¡Fuego de Dios! ¡Ahora! ¡Ahora ángel de Jehová! ¡No dispiérdate en esta hora, Padre! ¡Fuego! ¡Ángel de Jehová! ¡Soy geniuna de las personas humanas, Padre! ¡Oiga! ¡Fuego de Dios! ¡Fuego! Padre en el nombre de Jesús, Padre. Yo te pido, Padre. ¡Fuego! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡En el espíritu que le enterará los discouraged a esto! ¡Para que sea restaurado, para que sea levantado y sea implantado con mi�ía! ¡Con mi ﷺ conviction! Con mi gloria, dice Jehová. Dice el Señor... ¡Y esto es musul de paz guaya! La critería comienza a decir el Señor... Aquí comienza el abrigamiento! y aquí va a salir gente loca que ha soñado en el espíritu así ha dicho el señor padre de esta hora por el poder de las palabras ahora como uno es para estos tiempos para que aprenda tu palabra con un poder y fuego de tu sangre ahora, 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 ahora ahora, ahora, ahora fuego, 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 fuego fuego, fuego vamos a ver ¡Vamos! 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 Padre, en el norte de Jesús, de la muerte, de esta hora en el castillo sur, en el norte de Jesús, de Santo, de su creencia, Padre, sobre esta que se ve en esta hora, Padre, y la honra, Padre, como un cometa en estos tiempos, para que nos vengan a tiempo y fuera de tiempo, Padre, en el norte de Jesús, de la carne, fuego sobre ella, ahora, 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 ¡Vamos, vamos! ¡Renunción! 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 ¡Ama tus manos! ¡Renunción! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Hasta aquí lo enviado ¡Que posible no pasó! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 hay forma las que no son solucionas las que entiendan la señal las que no son solucionas dice ya en el libro de Génesis que es una ley no es una ley no es una ley no es una ley no es una ley que no es sola mas en el libro de Génesis que la ley ¿por qué no es la ley no es la ley no es la ley y. Lo importante es que Señor de Dios, ayúdame una expresión, vocabla, que podamos hablar, que podamos hablar, con decir su parte de Dios. No sé si tú volvías a terminar en ese libro. Otro idioma aparte de la mente, que sale en inglés. ¿Cómo se dice Dios te bendiga en inglés? ¿Cómo se dice Dios te bendiga en inglés? ¿Cómo se sabe en inglés? ¿Cómo se dice Dios te bendiga en inglés? En alemán hay palabras que no se entiende a si hay noticias de su escucha. Pero esa es una palabra muy buena, que es, tú me odias, pero eso no es. Hay dialectos que puedes hablar de la gente que me toca. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te llamas? Hay en el árabe que se llama jamá, que quiere decir, ¿verdad? Quizás tú no las entiendas, pero lo importante es que Dios los conoce, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces prestes una palabra que el Señor conoce, que sale en tu corazón, ¿verdad? Ni jao, hola, ¿qué es el chino? En esta noche hay que cometeros, caralos al Señor, porque estoy sintiendo o algo, ¿verdad? Estos sobrenaturales, no sé si tú lo has visto. Necesitamos el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo, se abren otras. Se quita algo de tus ojos, que puedes ver lo espiritual. No sé si, si es que Dios ha pasado, ¿verdad? Yo no tengo una, tanta, como ver con Dios, así, pues, más allá por mí, mi mente, ¿verdad? El otro día, perdí mi mente antes que lo, a, te explicaba el hermano Marta, y vamos a mi sentir, ¿verdad? Es que sigamos orando por este lugar, ¿verdad? Porque a través de este lugar se va a, va a haber este, ah, ministerios, yo lo creo, ¿verdad? Pero a través de eso, algo me decía, ¿verdad? Es que todos están trabajando. Que sí. Pero decía, están trabajando. Y a través de esa manifestación, las demás personas pueden oponer lo que, lo que va a ser aquí en el hotel, puede ser, puede ser, este, un lugar para, que sea, adorar el nombre del Señor. Sí. ¡Aleluya! Y, venía a mi mente antes, antes que la hermana Marta lo testificara, Marta Flores, ¿verdad? Y dice, la gente de abuelta mirando. Gloria a Dios, porque, parece que tal vez era en mi mente, pero no, ¿verdad? A él lo testificó. Hoy se ha manifestado un amigo que a mí me da otra vez. Tú que te dices en mi canal, esta noche, no sé, ¿cómo te tiene, tal vez, lo que tú crees que el enemigo te tiene? Eh, a través de la enfermedad, no sé, ¿qué tiene ahí? No sé. Yo creo en Dios que a veces hay sanidad y a veces no. A veces hay sanidad y a veces no, pero, ¿verdad? Le he creído a Dios que hay una sanidad más allá de las sanidades de nuestro cuerpo. ¿Verdad? Esa es la, yo no puedo inyectarte mi fe. Yo te puedo decir, en esta noche Dios te va a ser loco. Si tú no lo crees. Tú no vas a activar tu fe. ¿Verdad? No, 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 no creas esa mentira, si, si, si. A veces el doctor ya nos dice, vos tienes esto, tienes aquello. Pero, si la verdad es, si Dios no la permite. Igual, los demonios también creen en eso, ¿verdad? Es más, Dios permite a veces que, tal vez, nos tengan así. Pero, a través de la escritura también, se ha mostrado. Si Dios no lo permite, si Dios no lo permite, no pasa nada. Si yo veo en el capítulo, capítulo 8 de San Mateo, ¿verdad? Cuando estaban los endemoniados ganaderos, los endemoniados ganaderos, y se acercaban a Jesús y le decían, tú, que era el Hijo de Dios que venía a atormentar los artes del tiempo. Digo que no, ¿verdad? Pero cuando, cuando, cuando los demonios miraron el acto del pueblo como humana, ¿verdad? No se metieron ahí, le dijeron a Jesucristo. Los dos han visto. Tuvo que haber un permiso. Y así son los que no, no tienen permiso. No hay que pedir permiso. ¡Adiós! En el libro de J.M. Se presentó entre leyes, se presentó en la equipada. No hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso. Permítase, permite esto. Permítese. las pruebas las permite más allá y porque este lugar no cuesta más o menos si te debes no, con la plata pero no es así y en el mundo todo bien abre tu boca y empieza a la mano y de noche cantaré acelerando su pie con alegría de corazón como el que está como el que va con la flora al monte de Jehová celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel y los ojos de los ciegos se abrirán y los peán los oídos de los sordos oirán el poderoso de Israel el poderoso de Israel el poderoso de Israel su voz se oirá nadie lo detendrá al poderoso de Israel Dice que la alabanza es Por lo que ha hecho Con lo que está haciendo Y por lo que ha hecho Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y los ojos De los ciegos Se abrirán Y ellos Los oídos De los ojos Oirán El poderoso De Israel De Israel Yo no quiero tocar Porque es el poderoso De Israel El poderoso De Israel El poderoso Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso De Israel Y los ojos De Israel Y los ojos Se abrirán Y los oídos De los ojos Oirán El poderoso El poderoso De Israel Y los ojos 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 Y los ojos De Israel Y los ojos De Israel Y los ojos a todos estos sonidos, forty-vos línos el nombre성을 aún así es se condenar a todos estos maestros a todos estos maestros por los hombres a todos estos maestros al cab adjustment Street ¡Gracias! 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 Amado 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 que el pueblo pidió que se marchara a Jesús y el Señor se marchó a ese estado de Dios que el Espíritu Santo te toque que el Señor canta todos Aleluya 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 ¿Alguien del amor? Aleluya 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 ¿Qué Brava ha sido realizado durante toda la careca? ¡Gracias! 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 Estoy aquí, desesperado de ti Con un corazón cerrado Desesperado de ti Amén Dicen que el Evangelio es el poder de Dios Para que el alma lo cubra la gracia de Dios, amén Dios te bendiga, esperamos que el Espíritu Santo Así como descendió aquí, haya ascendido en tu casa Dios te bendiga, que guarde Por el servicio de niños, 715 Dios te bendiga, amén